Gracias a Mael y les cuento que seguimos estrenando segmento, nuevo segmento. Aquí se llama Moda y Estiro y usted va a conocer hoy piezas básicas en tu closet. Nos acompaña Samantha de Gracia, bienvenida. A ver, tenemos aquí todo un set preparado para ustedes. Primero te quiero preguntar, ¿cuáles son esas piezas que son fundamentales tener en cuanto a colores y que uno no le debe faltar en su closet? Bueno, realmente la mayoría de las veces que las clientas me contratan, lo primero que me preguntan, ¿qué tanta ropa debo tener en mi closet? Yo siempre lo que les digo es, no es la cantidad de ropa, sino las piezas correctas. O sea, con los colores correctos y sobre todo piezas que para mí son súper importantes, que son atemporales. Son aquellas piezas que tú compras y que no pasan de moda y que puedes usar y combinar con diferentes cosas. Ok, excelente. Déjame ayudarte por aquí con el micrófono para que no pees con la ropita. Ok, gracias. A ver si te ayudo por aquí. Creo que ahí quedó bien. A ver, dime algo. Muchas veces nosotros cuando nos vamos de compras, decimos, ¿sabes qué me gusta esta ropa? Me la pongo una vez y no me la pongo más. Yo creo que eso es parte también fundamental, de uno poder combinar los vestuarios con otras piezas. Sí, porque uno sale siempre al mall. Lo peor que puedes hacer es irte al mall en época de baratillo o que hay descuentos. ¿Por qué? Porque tú vas y compras sin saber qué te vas a poner con esa pieza. Si vas a comprar una pieza, siempre tienes que tomar en cuenta que esa pieza, ok, ¿con qué me la voy a combinar de lo que ya tengo en mi closet? Ok, excelente. Entonces, tenemos aquí una muestra. Por acá, háblame un poquito. Son 10 piezas. 10 piezas fundamentales. 10 piezas. Parece mentira que son poquitas, pero son 10 piezas. A ver. Y muchos me preguntan, ¿pero por qué tanto oscuro? Porque son colores que son neutrales. El negro, el azul, el beige o crema y el gris son colores neutrales que le quedan a todo el tipo de piel. Entonces, empecemos por la primera pieza que es una camisa blanca de algodón tipo hombre, manga larga. Esta es una pieza que te puedes poner con un jeans, te puedes poner con una falda de vestir, te puedes poner hasta con un short los fines de semana. Entonces, le vas a sacar muchísimo provecho. Todas las piezas que le vamos a mostrar, le vas a sacar todo el provecho posible y vas a poder saber cómo combinarlas. ¿Podría ser también con zapatillas? Exacto, con zapatillas, con tacones. La idea es sacarle provecho. La otra camisa que también debemos tener en el closet es una camisa de seda, que ya es un poquito más vestidora. Ok, sí, es más suave. O sea, no es tan esport, pero igual, a pesar de que es vestidora, te la puedes poner con un jeans. Ok, se verá bonito. Y zapatos. Exacto, porque pones una pieza que tiene mucho, mucho estilo y te la pones entonces con una pieza un poquito más relajada, como un jeans, y por supuesto te pones tacones. Excelente, entonces tenemos ya las piezas blancas, ya tomo nota. Ahora viene con las negras, yo creo que estas son las favoritas de todas nosotras. Dudo mucho que una mujer no tenga una pieza negra en su closet. Aunque no lo creas. Sin embargo, a veces uno no tiene como las piezas correctas, como tú mencionas, para hacer los contrastes y las combinaciones excelentes que buscamos. No piensen que el negro es luto, porque muchas veces si es que el negro pienso que es demasiado. No, el negro es elegante. Ok. Es elegante y te viste muy bien. Bueno, un pantalón negro de vestir, que también en efecto, como se los dije, se lo pueden poner con la camisa blanca de algodón o con la de seda. Es súper importante tener un pantalón de vestir. Hay que también tomar en cuenta que las piezas que vamos a tener tienen que ser de acuerdo al tipo de cuerpo. Ok. Eso ya después lo podemos ver en otro segmento. Perfecto. Pero si hablamos de un pantalón negro, es que no es que el pantalón negro, no. Todas tenemos que tener un pantalón negro, pero el pantalón negro, el feedback, depende del tipo de cuerpo que tengamos. Ya ayudo por acá, si eres. Ok. Tenemos otro por allá. Las faldas negras, que no pueden faltar, una falda lápiz. Falda lápiz es para cuando tenemos un cuerpo tipo reloj de arena, pero la falda negra va a variar, como les dije, según el tipo de cuerpo. Ok. Esa da como a la rodilla, ¿verdad? Es correcto, da a la rodilla y en efecto, como se les dije, se las pueden combinar con la camisa blanca de algodón o con la camisa de seda. Excelente. La vamos colocando por acá, entonces. Tenemos esta otra falda negra, que hay que tener un poquitito de cuidado porque tiene textura, es hermosa, a mí me encanta mucho. Pero tienes que ser supremamente delgada para poder usarla. Porque es gruesa. Porque es gruesa y por supuesto te va a crear un poquito más de volumen, así que, pero esta falda es muy linda para trabajar. Ojo, belleza. Y bueno, el vestido famoso, el Little Black Dress que hablamos todas. De los más gustados. De los más gustados. Parece mentira, pero tengo personas que no tienen un vestidito negro. Wow. Y debes tenerlo. Este no es muy pegado. Tengo entendido que como que hay un poquito ceñito en la cintura. Exacto. El ceñido te hace forma en la cintura, es largo hasta la rodilla. Ok. Este vestido, por ejemplo, hablando un poquito más adelante, es una pieza que tú siempre debes tener y que te lo puedes combinar con muchas cosas. Te pones un saco, te pones un cardigan, te pones un collar de peli. ¿Y para qué te lo podrías colocar? Para ir a trabajar, para un evento de cóctel de tarde. O sea, le puedes sacar muchísimo provecho. Y este vestido, lo lindo es que ahorita está muy de moda el tema de las zapatillas. Ajá. Te puedes poner hasta un vestido de vestir con unas zapatillas de estas que se están usando y te vas a ver preciosa. Y cómoda, que es lo más importante. Exacto. Tenemos por acá. La siguiente pieza, que no puede faltarnos, en este caso yo les traje este que tiene un poquito de textura, pero puede ser un saco liso. El saco famoso que le llamamos todas, que todas debemos tener porque te viste nuevamente, como te dije. Es muy elegante. Exacto. Una de las cosas que sí quisiera comentarles con respecto a las piezas, y lo hago al momento de hablar de este saco. Este saco tiene, creo que la edad de mi hijo, tiene 16 años. Oh my God. Todavía me queda, que creo que es lo más importante. Exacto. Que puede dañar la pieza, ¿no? Este juego también lo pueden tener, no solamente en azul, si no les gusta, perdón, negro. Si no les gusta negro, puede ser azul, puede ser gris, puede ser crema, pero tiene que ser un juego completo de saco con pantalón. El famoso jeans, que me hablan todas para los viernes, los casual friday, podemos, las empresas que nos permiten ir con jeans, tiene que ser un jeans azul. No pueden tener rotos, no pueden tener desgastados, no pueden tener flequitos en las bastas. ¿Por qué? Porque sigue siendo una pieza para trabajar. Ok. Entonces, este es el jeans azul que les recomiendo para ir a trabajar. Los rotos son para los fines de semana o para las actividades en la noche. Y bueno, el suéter básico blanco puede ser con cuello en V, puede ser cuello redondo como el que tengo yo, pero es una pieza también que le vas a sacar muchísimo provecho. Esta pieza, por ejemplo, a pesar de que es una pieza bastante básica y sencilla, tú te la puedes poner con una falda de vestir y te pones un saco y inmediatamente ya tienes un look para ir a trabajar. Mítido. Lo bueno es que estás jugando con todas las piezas que tienes aquí. Todas las piezas que tenemos aquí. Y bueno, por último, pero no menos importante, el cardigan negro. ¿Por qué me gusta tanto esta pieza? Porque es una pieza que te la puedes poner, por ejemplo, estás en la oficina, andas con un vestido un poquito relajado y te dicen, oye, mira, tienes una reunión con un cliente, te pones un blazer e inmediatamente quedas vestida. Claro, y cubierta que es lo más importante, ¿no? Exacto. Entonces, esta es una pieza que no puede faltar. Hay unas opciones que vienen con botoncitos de perla, con botoncitos de rainstone que le dan un poquito más de look al... Estas son las 10 piezas básicas, las que debemos invertir, las debemos tener. Pero, ¿qué pasa? Ya si después tenemos un poquito más de presupuesto y queremos empezar a meter piezas adicionales, podemos empezar a jugar con colores o piezas que ya son más de moda, que salen en... Bueno, en Animal Prison nunca pasa de moda, pero podemos entonces jugar con este tipo de piezas. Imagínense este cardigan con el vestidito negro que les acabo de mostrar. Tenemos en pantalla el top 10, ¿no? De las piezas básicas, son estas que nos mostraste, que son fundamentales. Ahí está la lista. Y veo también que tienes aquí unos zapatos de punta que no pueden faltar. Tres pares de zapatos que debemos tener, ya después si queremos comprar más, bienvenidos. Fundamentales, colores. Son realmente tres. Unos blancos de punta, unos nudes muy parecidos a los que yo tengo y unas bailarinas bajitas, nudes y negras si pueden tener. ¿Por qué de punta? Porque acordémonos que la punta te alarga la figura y por ende te ves mucho más estilizada y te ves más delgada. Entonces es súper importante que sean de punta. Ay, que son incómodos, pero para ser bella hay que ver estrellas, así que... Totalmente. Yo soy de las que digo que no importa, siempre y cuando me vea bien, ahí me aguanto. Yo creo que vamos a necesitar también en otra ocasión el tema de los tipos de cuerpo, porque muchas chicas se preguntan y dicen, ok, a mí me encanta este tipo de ropa, pero no sé si me voy a ver bien, si me voy a ver más gordita, me voy a ver muy flaquita, si no va acorde con la forma de mi cuerpo. Yo creo que eso lo podemos ver también en otra ocasión aquí con más calma. Pero lo que nos puede faltar son estas piezas que nos mencionas. Las podemos combinar entre ellas también sin ningún tipo de problema. Con zapatillas. Con zapatillas también. ¿Las faldas también entran ahí? Sí. Oye, me gusta eso. Con zapatos altos, con flat, con sandalias. Quería aprovechar hablando de las sandalias, que eso es otra cosa que me preguntan. Todas estas piezas son muy lindas, son muy sobrias para trabajar. Para las oficinas no es indicado y no es correcto usar sandalias abiertas. Por eso es que siempre les hablo de básicos, son zapatos cerrados, preferiblemente de tacón. Si no puedes por tema de salud usar tacones tan altos, hay unos zapatos de una cuñita más baja que son cuadrados, que se están usando mucho y también te funcionan súper bien con todas estas piezas. Pero si se dan cuenta no es mucho lo que tenemos que tener en el closet. Entonces, no nos volvamos locas comprando y arranquemos por esto y de ahí vamos agregando siempre. Cuando voy a comprar, pienso, esta pieza que voy a comprar, ¿con qué me combina de estas 10 que ya tengo en mi closet? ¿Cómo haces una pregunta así aquí entre nos? ¿Cómo haces como para cuidar tus piezas fundamentales? Porque como te mencionaba, muchas veces uno dice, ay, no, esta pieza ya se me fue el color, se me puso feo. No sé si tiene que ver con el tema de la plancha o cómo tú las guardas, igual los zapatos. Tiene que ver mucho, no creas, a mí se me daña ropa también, no es que yo uso y... ¿Y los zapatos también? Sí, se me daña mucho porque Panamá es muy húmedo. Claro. Entonces, cada cierto tiempo hay que sacar la ropa. Yo hago mucho a policía, como llaman, y saco ropa que ya no uso, que no me queda y trato de lavarla. Cuéntame, cuéntame para aclarar a los televidentes, ¿cómo es esto de policía que hacen? Bueno, saco piezas que ya no uso y últimamente las regalaba, pero ahora está muy de moda el tema de reamar, que es simplemente sacar una pieza de tu clóset y venderla o regalarla a una persona que tú conoces para que esa persona la siga amando, le siga dando amor a esa pieza y bajamos un poquito el comprar tanto. Ok, sí, porque a veces tenemos ropa acumulada que ni siquiera utilizamos de mano, ni nos acordamos que la tenemos. Es correcto. Y decimos, esto estaba aquí y no lo ponemos, pero a veces decimos, no, ya no se puede utilizar más, ya no da más, nos va a hablar. Exacto. Perfecto. Háblame un poco de lo que tú cargas puesto hoy. Hoy tienes unos zapatos de punta, tienes unos jeans y también este saco que dije, me encantó desde que lo vi. ¿Cómo jugaste con esta pieza? Creo que tienes un suéter que viene siendo prácticamente como este, ¿no? Sí, un básico. Un básico, que te lo podrías colocar con esto y el saco fue como para darle... Regularmente cuando yo me voy a vestir, siempre trato de arrancar con una pieza, que es la pieza con la que yo voy a empezar a desarrollar todo. En el caso este fue el saco, que para mí es la pieza principal dentro del look que yo cargo. Pero entonces, ¿qué hago? Trato que el resto de las piezas no le roben protagonismo al saco, que en este caso es el que yo quiero que todo el mundo mire. Y en efecto, cuando tú me ves, lo primero que te llama la atención es el saco. Excel. Claro, totalmente. Yo dije, wow, divino. A mí me encantan los zapatos también. Siempre traten de que sea la pieza y en base ahí a esa pieza van metiéndole y metiéndole y metiéndole. Otra cosa que yo recomiendo mucho es, nunca salgas de la casa sintiéndote mal. Cuando tú dices, algo no me cuadra, quítese todo y arranque nuevamente. Yo creo que es algo que acostumbramos a hacer también. Así que traten siempre de mirarse, de tener un espejo de cuerpo entero en su closet para que puedan verse completa y vean que todo está coordinado y armonizado una pieza con la otra. Excelente, Samantha. Mil gracias por todos estos tips. Esperamos que usted en casa haya tomado nota y tenga ya sus 10 piezas fundamentales tal cual como nos lo recomienda nuestra queridísima Samantha de Gracia en nuestro nuevo segmento Moda y Estilo. Así que usted va a poder disfrutar y aprender mucho aquí en La Cocina de Asquino.